hola cómo están espero que muy bien y aquí estoy les muestro este chaleco del cual van a encontrar todos los detalles y medidas en el vídeo anterior y aquí les quiero mostrar cómo tejer desde el inicio aquí el elástico hacer la distribución de puntos y tejer este diseño para realizar este tejido vamos a utilizar dos ovillos uno para la parte delantera y otro para la espalda aquí he dejado una hebra que equivale a tres veces el largo de mis agujas y luego a té con doble nudo porque ahora voy a comenzar a formar los puntos en total en este caso tenemos que completar 52 puntos así al finalizar realizamos aquí un nudo para cerrar y vamos a buscar la hebra de otro ovillo y calculamos aquí tres veces el largo de las agujas y en este lugar vamos a atar nuestra hebra aquí con un doble nudo vamos a realizar aquí también 52 puntos en total aquí al final cuando terminamos de colocar los 52 puntos hacemos también el nudo en este lugar y tenemos que sacar una de las agujas de aquí de las agujas de aquí de los puntos para esta técnica vamos a utilizar un ovillo para tejer la parte delantera que tenemos aquí las agujas y otro ovillo para lo que será la espalda pero si se fijan ambos tejidos si van a ir aumentando a la parte solo que están separados comenzamos con lo que será la parte delantera con este ovillo y vamos a tejer el punto elástico de uno y uno en la delantera y luego en la parte de la espalda con este siguiente ovillo y comenzamos aquí tomamos la hebra y vamos a tejer el primer punto derecho el segundo punto revés el siguiente derecho y el siguiente revés así vamos intercalando luego tomamos la hebra y tejemos aquí de la misma forma en la hilera del derecho cuando hayamos completado la primer hilera del derecho tanto de la delantera como de la espalda vamos a dar vuelta al tejido para ir del lado del revés y a partir de ahora vamos a ir tejiendo todos los puntos como los encontramos excepto el primero que si está derecho lo vamos a tejer revés de esta forma el segundo se presenta revés tejemos igual el tercero derecho y así revés derecho revés derecho revés derecho esto lo vamos a ir repitiendo hasta tener aquí seis hileras de alto he completado con esta lana que es semi gruesa aquí las seis hileras de alto en punto elástico uno y uno y de esta forma nos tiene que quedar y aquí tengo un chaleco y aquí tengo un chaleco que les mostré en un video anterior y les di los tips y medidas tanto para un año como para un año y un año y medio aproximadamente y también para cinco años y un poquito más pues en ese chaleco solo tejimos el punto elástico uno y uno pero cuatro hileras de alto nada más y aquí tenemos seis hileras eso queda a gusto de ustedes como lo prefieran hacer bien pues vamos a continuar y les voy a mostrar cómo distribuir en la siguiente hilera aquí con punto arroz esta trenza punto arroz y aquí este punto en rejado aquí vamos a tejer en principio ocho puntos en arroz doble pero comenzamos con dos puntos derechos de esta forma este correspondería derecho pero como está en el borde lo vamos a tejer del revés y el siguiente sí es un derecho ahí tenemos dos ahí tenemos dos ahora tejemos dos revés ahí tengo cuatro dos derechos tengo seis tres y dos y dos revés ya tengo aquí ocho puntos en arroz doble a continuación vamos a tejer seis puntos derechos uno dos tres cuatro cinco y seis ahora tejemos seis puntos de arroz comenzando por dos revés dos derechos y dos revés vamos a tejer estos dos puntos derechos vamos a tejer estos dos puntos derechos que corresponden a ver ahí les muestro corresponden a esta fila aquí vamos a tejer este punto de revés y los siguientes seis puntos los vamos a utilizar para formar el enrejado o entrecruzado entonces vamos a ir tomando en esta primera hilera de a dos puntos comenzamos aquí tomamos estos dos puntos tejemos y sin sacarlos de la aguja tejemos el primero y ahora si sacamos todo realizamos el segundo cruce tomando estos dos puntos ahí tomamos lazada sacamos y sin sacar estos puntos que tenemos en la aguja vamos a tejer el primero y estos dos puntos siguientes también los vamos a tomar detrás para adelante sacamos una lazada y tejemos el primero en total aquí hemos cruzado dos cuatro y seis puntos pues ahora vamos a tejer en forma espejo vamos tejiendo a continuación de la misma forma que lo hicimos desde este punto revés hacia atrás terminados los cruces aquí vamos a tejer un punto de revés dos puntos derechos y los seis puntos arroz que comienzan con dos revés dos derechos y dos revés aquí los seis puntos para la trenza todos tejidos al derecho y los últimos puntos en arroz doble comenzando por dos revés y seguimos con dos derechos dos revés dos revés y dos derechos pasamos a la parte de la espalda y aquí tenemos nuestro ovillo y en esta parte vamos a tejer así comenzamos con ocho puntos en arroz doble continuamos con seis puntos para esta trenza y luego vamos a tejer aquí y luego vamos a tejer aquí 24 puntos en arroz doble seis puntos en arroz doble seis puntos para la trenza y los ocho puntos en arroz doble aquí para lograr esto aquí vamos a comenzar de esta forma tenemos que tejer dos puntos derechos para hacer el punto arroz pero este derecho lo vamos a tejer revés por estar en el borde y este sí derecho y ahora dos puntos del revés dos puntos derechos y dos puntos del revés tejemos seis puntos derechos tejemos seis puntos derechos que corresponden a la trenza continuamos ahora tejiendo 24 puntos en arroz y comenzamos aquí con dos revés ahí tengo dos tres cuatro cinco seis y aquí seis puntos derechos y aquí al final vamos a tejer ocho puntos de arroz comenzando con dos revés dos derechos dos puntos revés y dos derechos y sobre la hilera del revés vamos a tejer los puntos como los encontramos excepto el primero que como está revés lo tejemos al derecho y los siguientes sí visión y los Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.